Como incongruentes calificó el líder de los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños, a los ocho diputados locales de Morena, por aprobar junto con los legisladores de MC, PAN, PRI y Partido Verde, un incremento de 231 millones de pesos en el financiamiento a los partidos políticos en Jalisco para el año 2023. Este 2022, los siete partidos políticos reciben 163 millones de pesos. Sin embargo, con la reforma constitucional que se aprobó en el mismo día en que se presentó en el Congreso local, ahora se asignarían 394 millones de pesos. Esto significa un incremento de 141%. La crítica de Lomelí la dirigió en especial al coordinador del grupo parlamentario morenista, José María Martínez, pues votó en alianza con MC. Yo no coincido en la forma en que se votó, es muy lamentable. Creo que tenían la posibilidad de poder marcar una gran diferencia con los partidos que acompañaron en esta votación. Y bueno, pues ya lo dijo muy claro Kumamoto, MC y Morena parece que es lo mismo en el Congreso del Estado. La reforma para cambiar el mecanismo de repartir el dinero público a los partidos políticos va en contra de la postura de Morena a escala nacional, donde el partido del presidente López Obrador se recortó 50% del financiamiento público que le tocaba y así plantea que se haga en el proyecto de reforma electoral federal. Carlos Lomelí precisó que el líder de los diputados morenistas en la legislatura, José María Martínez, no es la primera vez que vota junto con MC, por lo que tiene que rendir cuentas de su postura. Es el responsable del rumbo que le está dando esta bancada. Entonces, y por supuesto que si no se había dado cuenta de que la mitad de lo que percibe en nuestro partido a nivel nacional se regresa para que sea utilizado en otras cosas que vengan a favorecer a la sociedad y que la vida del partido se hace con la mitad de las prerrogativas, como aquí vienen a aumentarse. Los ocho diputados locales que votaron a favor de aumentarse el dinero para los partidos políticos en 2023 son los siguientes. José María Martínez, Yusara Canales, Claudia García, Ángela Gómez, María de Jesús Padilla, Leticia Pérez, Oscar Vázquez y Tomás Vázquez Vigil. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.